Los militantes de todos los partidos políticos se encuentran listos para las contiendas, esforzándose para que exista unidad entre ellos y para que no haya rompimientos, dijo el vocero del arquidiócesis Potosín al presbítero Juan Jesús Priego Rivera. Precisó que los militantes se afiliaron por los ideales que abandera cada partido político y con independencia del posicionamiento que asuman ante la sociedad. Por ese motivo, los partidos están obligados a propiciar la unidad y a demostrar capacidades de negociación. Señaló que lamenta los rompimientos al interior de los partidos políticos, por ejemplo en el Partido Acción Nacional y los conflictos internos de Morena, donde incluso hubo amenazas de que si determinada candidata es propuesta, habrá acciones que afectarán a terceros. Ciertamente lamentamos estos rompimientos y debe prevalecer la unidad en todos los partidos y la capacidad de negociación, ya que los militantes se afiliaron a ellos por los ideales que abanderan. Eso es lo que nosotros podríamos decir. Dijo que espera que las dirigencias nacionales y estatales, en el interior de los partidos políticos en general, desemboquen en negociación con las personas que se han mostrado inconformes, porque en México, ya de por sí dividido, no se puede dar el lujo de dividir más a la gente. El padre Prego criticó a los chapulines de la política, los candidatos que brincan de un partido a otro en busca de un cargo público. Dijo que es mejor la lealtad ideológica, considerando que la coherencia es lo mejor de una persona. Somos más críticos y sobre todo miremos por quién votamos, de tal manera que podamos con un voto razonado, eligiendo a quien nosotros, en conciencia, consideremos el mejor candidato y la mejor opción, por el bien, no de mi bolsillo, sino de México. Explicó que la Iglesia Católica respeta profundamente la toma de decisiones de los actores de la política, incluyendo los cambios de partido. El padre Prego hoy tomó la determinación de no referirse en particular a candidatos determinados a algún cargo de elección popular. Dijo que él, como vocero de la Iglesia, ni es militante del PRI, ni es militante de Morena, tampoco del PAN, y en las bases de datos consta que no pertenece a ningún partido político. Gracias. 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 Gracias.